Ustedes, ecos de mis sueños. ¡Venimos de tu región! ¡Venimos de tu cuna, tu solera! ¡Eres capitana mía! ¡En tu fiesta, por vez primera! ¡Somos de tu provincia! ¡Que lo sepa España entera! ¡Quien cae por carnaval, pa' nadie tiene frontera! ¡Aplausos! 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 Templo será teatrofada Cuna de mi alegría Donde soñé no sería Que acá y yo le cantaba Madrina, casa de plata Nave de nuestra bahía Tesoro de Andalucía Tanto como lo soñaba Que ahí contigo soñé El eco me respondía Me veron y cantaba Lo mejor de Andalucía Que ahí contigo soñé El eco me respondía Me veron y cantaba Lo mejor de Andalucía Y cantaba ¡Aplausos! ¡Mamá! 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 Mi pueblo mare del vino Mi pueblo mare del vino Fue por la gracia de Dios 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 Fue por la gracia de Dios